Buenas chavales, soy Trevor y en el día de hoy, gente, tenemos la última novedad de esta actualización, la última novedad de esta temporada de Candyland ¿Por qué? Pues porque ya han salido todas las skins que tenían que salir, todas las ofertas que tenían que salir, todos los desafíos que tenían que salir, etc. ¿Vale? Pero lo único que faltaba era esta skin de Sam, el osito, por 29 gemas, que sale hoy, 14 de febrero, el día de San Valentín, el día de los enamorados, ¿vale? Así que es una skin bastante graciosa, la cual vamos a comprar en este vídeo y vamos a estar arrasando con ella y como veis si pincháis aquí, pues eso, aspectos de San Valentín San Valentín, Valentín, que gracioso Tito Braulio, así que perfecto. ¿Y por qué digo que es la última novedad que faltaba por salir? Pues porque sí, porque ya salió todo lo que tenía que salir y tan solo queda, bueno, tan solo, realmente 20 días es bastante Pero bueno, tan solo quedan 19 días, chicos, para que ya salga el siguiente Brawl Pass, con el nuevo Brawler, con la nueva actualización, con las nuevas skins Por lo tanto, también significa que antes de esto tienen que sacar una Brawl, tal que explicando que van a sacar Entonces queda relativamente poco para eso y yo tengo bastante, pero que bastante hype, no sé vosotros Pero yo, ahora que el Brawl está subiendo, está remontando respecto a hace un par de meses, gente Yo confío mucho en el equipo, ¿eh? No sé por qué, chicos Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprar este icono de jugador, que supongo que será exclusivo o saldrá el año que viene o algo Así que yo me voy a asegurar, lo voy a comprar, esto obviamente desaparece, bien hay Supercell Y sin más dilación, vamos a comprar esta skin por 29 gemas, que la verdad que es un poco fea dentro de partida No, fea no, simplemente no cambia los básicos, ni tiene ninguna animación especial, que es normal, porque es una skin de 29 gemas Fea no es, ¿eh? Fea no es, de hecho mola, porque es ahí como un osito de peluche y tal Pero claro, yo estoy acostumbrado a jugar skins que cambian los efectos Entonces yo, al menos, no compraría una skin que no te cambia los efectos Pero igualmente, no pasa absolutamente nada, tenemos al Sam por aquí, gente O sea, yo obviamente jugaría mucho antes, o Sam Cesar, o Sam Yeti Pero no pasa nada, vamos a estar echándonos unas risas con Sam Osito Y el pin no lo vamos a equipar, porque no está animado, como siempre Vale, gente, después de estar 20 minutos buscando a alguien con quien jugar Porque son las 10 de la mañana y la gente trabaja, estudia, pues hace su vida, ¿no? He encontrado al grande de En, chicos, y vamos a estar jugando con él y con un random, ¿vale? Vamos a estar jugando con un random por dos motivos Uno, para que sea más epicardo, chicos, a ver con quien nos encontramos Y dos, porque sinceramente no encuentro a nadie con quien jugar, ¿vale? Así que como veis, hubiera buscado instant, estamos 5 de 6 Estamos nosotros dos, un equipo de 3 Y falta que nos encuentre un random, chicos Hostia, esto puede salir muy mal, ¿eh, gente? Pero bueno Buah, dos minutos para encontrar un random A ver quién... ¡Oh, doble Sam! ¡Ah, pero en desventaja, tío! Buah, es que... Es que lo de los randoms en altas copas Está muy, 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 muy mal El matchmaking, gente Pero vamos a ver qué hacemos, ¿vale? Así que aquí estáis viendo la skin Que realmente como no llevar... A ver, a ver, a ver, a ver ¡Uepa! Me ha bajado para abajo, tío Vale, le he conseguido... ¡Una, me mata el fuego! A ver, realmente me ha rentado morir ¿Por qué? Porque mirad la marca Se me había ido a Narnia, tío Entonces cuando con Sam, chicos, perdáis la marca Que es algo que puede pasar muy comúnmente Eh... Suicidaros, tío O sea, no tiene sentido, la verdad Vale, así que voy a tirar esto por aquí Perfecto Una kill bastante fresca El gadget que ha sido un poquito para zonear ¿No? Un poquito al rival Perfecto ¡Uf! Vaya gallo, eh Es que tengo la voz rara, tío Tengo... Estoy resfriado No sé qué me pasa exactamente Pero tenemos un doble Sam Que yo creo que nos va a dar la partida, eh, chicos Voy a tirar esto por aquí Perfecto Aseguramos esta kill Nice Voy a intentar tirar esto por aquí Con gadget también Otro gadget para zonear Aunque estoy fallando los gadgets Estoy jugando bastante bien en mi opinión Ent, cuidado, ent, cuidado, ent, cuidado Ent, cuidado Voy a tirar esto simplemente para, ¿vale? Este gadget que sí lo conectamos Perfecto, hago algo de tiempo Y aquí estamos... Ojo, ojo, ojo Vale, muy bueno el Sam de mi equipo, eh, gente O sea, cuidado, cuidado con Ent Se queda literalmente tocadísimo, chavales Y esto que ya debería de ser Yo creo que esto debería de ser partida, eh Le meto una marca por aquí Solo que me he quedado sin Y ahora me voy a suicidar ¿Por qué? Porque estoy haciendo presión indirecta O sea, yo ahora Con el hecho de suicidarme He permitido que Ent coja las 10 gemas Perfecto Y ganamos la primera partida Con un random Y yo creo que estos irían en push de rango 35, eh Si no me equivoco Tiro la marca lejos Perfecto Me da absolutamente igual Yo estoy haciendo tiempo Yo estoy haciendo tiempo Yo voy haciendo de cebo Me suicido Y ganamos la primera partida del vídeo Sin cortes Ha sido la primera Y le ganamos A unos rivales Que estaba A 5 partidas De subir a Crow Rango 35, gente Así que lo siento mucho, hermano Te reviento Con Samosito ¿Se ha unido cómo? ¿Cómo se ha unido este chaval? Si este es el Sam con el que acabamos de jugar Ja, ja, pone Play ¿Ves mi voz? Oh, mirad mi voz No me sale, tío Se acaba de unir El random Con el que acabamos de jugar No entiendo absolutamente nada Pobre Crow Que le hemos jodido un rango 30 Y ahora me sabe mal Decirle que no Venga Eh, no sé Le damos con este pana No, me da pena echarle, tío Pero qué épico Qué épico ¿What? Vale, mi gente Partida de gemas Y luego vamos a ir a Balón Brawl Y luego a Traco ¿Por qué? Porque Sam es uno de los Brawlers Más completos Más híbridos ahora mismo Y uno de los mejores Brawlers del juego Sin ningún tipo de duda ¿Vale? Sam está muy Pero que muy fuerte Es que en todas las copas En absolutamente todos lados ¿Vale? Así que vamos a meter algo de puños Perfecto Lo hago de locos Porque tiro aquí una doble marca Tiro a Gallet Porque no los Hostia, qué pesado, ¿no? Muérete ya, chaval Vale Y se ha unido aquí, tío Pues estamos aquí jugando Con nuestro random De la partida anterior Pero es que yo creo Que era amigo de End Porque amigo mío O sea, yo no lo conozco, eh O sea, se ha unido obviamente Porque... Toma, otro gallo, tío Tengo la garganta tope de bugueada El día de hoy, gente Eh... A ver Nos va a tirar esto por aquí Perfecto Mis puños de Sam No son lo mejor Para ayudarme a petar eso Pero bueno Nosotros ya está Vamos bastante bien en la partida Perfecto Perfectísimo Voy a esperar a que se le quite un poquito La furia Y ha gastado muchísimos básicos Cuidado, cuidado, cuidado Qué bien lo hace por aquí El surge de nuestro equipo Lo que se acaba de hacer Ha sido espectacular Creo que no sabe Que estoy por aquí Pobrecillo Me ha dado pena Y aquí como no tengo marca Voy a suicidarme O voy a intentar ir cargando otra ¿Vale? Cargamos otra Perfecto Le parto los dientes Pierdo una gema Pero no pasa nada Lo hubiera perdido tarde o temprano No hay prisa, eh No hay prisa, eh Seamos 9-0 O sea, imagínate que se lia Ahí por haber pillado la gema De momento estamos bien Tiene mano el genio Así que hay que ir con bastante 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 Cuidado Pedazo mano De las mejores que he visto Sinceramente en mi vida Se ha quedado a 50 de vida Se podría haber complicado Que lo flipas, eh, bro O sea, se podría haber complicado Que lo flipas Se ha quedado a 50 de vida Pero aún así Me he hecho una partida Bastante, bastante buena Digna De vuestro like Y vuestra suscripción Chavales Si aún no lo estáis, chicos Y, pues ya está Vamos a ir a jugar Balón Brawl Pelota de playa A ver, este mapa No es tan bueno para Sam Ahora que lo veo Porque tampoco hay No hay tan Sí que hay bastantes muros Pero No como No sé explicarlo, tío No sabría explicar Porque Sam No es tan tan bueno En este mapa Pero sí, eh O sea, Sam es bueno En todos los mapas Así que Bueno, en todos los mapas tampoco No lo juegáis en un mapa abierto Pero Si relativamente Tienen arbustos Muros y todo Os debería de funcionar Y A ver si nos funciona a nosotros Porque No, poco doble tanque Esto no te gusta con Sam, eh Poco doble tanque No te mola No te mola Tenemos surge al menos Vale, eso sí que Al menos me gusta Voy a tirar esto por aquí Buah, he ciclado otra He ciclado otra Qué locura Qué locura Qué locura Vale, pero La segunda ha sido Escoria Voy a tirar gadget Porque luego no los gasto Perfecto Pásame la Perfecto 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 Y marcamos Qué ratillas de cloacas Esta peña, ¿no? Con el poco doble tanque Chavales Vale, cuidado, eh Ahora no van a asomar Tan directamente Dios Les reviento bastante por ahí Pero ahora perdí la marca Eh, mi gente Voy a tirar gadget Por aquí Perfecto Aquí Dios No me ha dado nada Qué pringao, chaval Vale, perfecto No me ha dado ni la ulti Ni el gadget Ni absolutamente nada A ver, esta gente Con ese combo Yo creo que merece perder, eh Voy a tirar gadget Perfecto La traemos por ahí Cuidado, cuidado Nos mete aquí Una cura de daño A ver, 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 a ver Ah, no he ciclado la marca de vuelta, tío Pero ya está Esto debería de ser bastante partida, eh Chicos Por nuestra parte A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vaitamos una ulti Perfecto Y la meto por Oh, era un golazo, eh Era un golazo, eh, gente Ojo Qué buena end Qué golazo, chaval Qué buena, tío Al menos mi intento Hubiera sido un golazo, la verdad No he calculado bien Pero no he gastado ulit Como Sam tiene ulites infinitas Así que tampoco ha sido tan troleada Pero espectacular En cómo ha leído Que podía meterse por dentro Y colar ese golito por aquí Y estamos Ide No, obviamente era un ide falso, ¿sabes? O sea, Ide es una leyenda del Brown No sé si lo conocéis Pero obviamente no era el ide real Y nos vemos en la siguiente de balón, gente ¡Olé! Shelly aquí por la cara Y Vivi va relativamente bien También contra Sam Así que vamos a ver Qué podemos hacer Yo lo que tengo que hacer Es mucha Buah, pero claro Se me va a complicar Vale, partida interesante Partida interesante, eh Tengo que tener mucho cuidado Con dónde y cuándo Tiro mis ultis, gente Porque mírase Vale, voy a tirar gadget Voy a tirar gadget Voy a tirar gadget Vale, perfecto Conseguimos esta kill Y tengo que jugar agresivo Pero con mucho cuidado, ¿no? Porque tengo que ser agresivo Por el Dynamite Pero con cuidado, ¿no? Voy a tirar otro gadget Perfecto Oh, había ciclado otra Oh, qué golazo Qué buena, tío Vale, pues muy bien, eh Qué grande, Danch Le voy a agregar 100% real Es que simplemente No sé quién es, tío Pero bueno, eh O sea, hemos ganado Hostia, bueno, justo lo digo Siempre que hablo Pasan cosas malas, tío Vale, mi marca Que no ha sido para nada La mejor Porque no le he dado a nadie Vamos a intentar Colarlo por aquí Mientras baiteamos algo Al Dynamite Vale, aquí vamos a baitear El bate de Vivi Vale, lo baiteamos Perfecto Voy a intentar buscar por aquí Al señorito Uy, uy, uy Me ha bateado, me ha bateado La cara, me ha bateado La cara Vale, perfecto Wow, qué buena, tío Espectaculares partidas Que están saliendo, eh Bastante Ojo, estos son buenos Capoteca Eche Mítico, eh Desde la beta Lleva jugando este pana First course Perfecto Creo que ese hombre Tiene maestro en Liga Estelar Vamos a verlo No, legendario 3 doble Qué mala suerte Pobre chaval, ¿no? Así que vamos a jugar Una más de balón Y nos vemos en atraco Vamos, vamos, vamos Surge Rico Es quick Surge Rico Es quick Vale, yo creo que tengo que ir Contra el rico Sinceramente, eh Yo creo que a un rico Si le hago presión continua Le puedo reventar Que flipas Mi gadget Que ha sido perfecto La verdad Muy, 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 muy buena Y ahora Ojo, gadget por ahí Eh, hay gadget Eh, buena ulti por aquí Cuidado porque eso ya No lo puedo recuperar No voy a ir a recuperarlo, eh Yo creo que podemos marcar Yo creo que podemos marcar Se tira Pero el balón, hermano ¿Dónde estaba? El balón Estaba en Nigeria, tío El balón, eh Vale, la voy a pasar por aquí Perfecto Mientras presiono Vale, esto que debería de ser Una kill buena Dios Ciclo otra Buah, no paro, no paro Es que Sam va muy roto, eh Yo creo que Sam lo van a nerfear Así que Si teníais pensado Subir a Sam de nivel Obviamente buena inversión Porque actualmente Está muy fuerte Pero yo creo que lo van a dejar Bastante en la ruina, eh Gente En el cuando Cuando tengamos una actualización Así que es que está muy fuerte Muy roto A ver si puedo pillar esto Me curo Ah, lo he tirado con auto No sé por qué confío Vale, cuidado, eh A ver si puedo ir a recuperarlo Y si no, muero O sea, morir o recuperarlo Si no me sale bien Pues no me sale bien ¿Me ha salido bien? Toma, por kill por kill Pero hay gente Mucha gente también Lo que hubiera hecho Es como jugar muy táctico De no quiero morir No quiero morir No O sea, si con Sam No tienes los puños Los nudillos La marca Yo le llamo la marca No sé por qué Pues chavales Os suicidáis O intentáis conseguirla ¿Veis? Aquí la he liado un poco Pues lo intento conseguir Si me hubiera salido mal Pues no pasa nada Porque es lo que necesito ¿No? Así que perfectísimo Gente Estamos apaliceando A todo el mundo Muy, 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 muy Nice Ganamos nuestros panitas Perfecto Y ahora vamos a ir Al modo de juego De neumáticos maniáticos Donde Sam También es brutal ¿No? Porque con esas velocidades Infinitas que tiene Ciclándola Ciclándola ulti Contra los muros Vas llegando todo el rato Tienes mucho daño en caja Nos busca instant Pero se puede perder ¿Eh? Porque atraco es un modo Muy de nicho Que por ejemplo Contra ese combo No sé de matchups No sé de matchups Nos podrían ganar Perfectamente ¿Eh? Porque a mí los tanques O sea Sam sufre Contra tanques así Más, más gordos ¿No? Como Darryl Como esto Así que A ver, a ver, a ver A ver Le he conseguido matar Pero yo también muero Lo hace bastante bien Por aquí el El surge Pero va a ser un poco Problema el dinamite Gente O sea el dinamite Menos de que el ruf Empiece a romper El mapa Y yo empiece a hacer Presión como un enfermo Mental Yo creo que va a ser Un problema de los gordos No, no he pillado la marca No he hecho el efecto imán No se me ha cogido No se me ha cogido Bro Vale, a ver Enk Se va a tirar por ahí el primo Yo no voy a ir a defender Chavales Yo lo que tengo que hacer Es atacar Y seguir aplicando presión Al equipo rival Cuidado con el dinamite Es capaz de que me duerma El dinamite Mucho cuidado Tengo que ir Tengo que ir baiteando Pero mira el dinamite No se la juega Tío Vale, le escribo por aquí Lo que no sabemos No se si eso iba con gadget Voy a tirar un poquito aquí De alegría A la caja rival Y pensaba que sería capaz De ciclar otra Pero imposible Vale, defiendo yo Vale, lo que tiene que hacer El roof es abrir esto Para los tanques Y para el dinamite Y para todo Eso es bastante troll Que no esté roto eso Enk Por favor Dime que eres suficientemente Inteligente Porfa Vale, tiras un meterito por aquí No, no me Me curó Vale Me he curado con el Con la ulti Perfecto A ver si podemos Matar A este pibe Buena Vale Tiene que abrir eso El panita end Bro Es mucho más importante Romper el Buah No mola esto Vale Me voy a curar aquí Recogiendo esto Ah Tienen un combo muy bueno El doble tanque dinamite O doble tanque barley Es un combo Muy épico Gente Vale A ver Cuidado que no nos duerma El dinamite Perfecto Le baiteamos Pero esto No me está gustando Como partida Eh chavales Vale Lo hace espectacular Mi equipo por aquí Vale Mi ulti Que no ha sido Nada pero que nada buena Nada pero que nada buena Voy a intentar huir Para no darle Ulti al primo A ver Buah Aquí si que le he dado Vale Tengo que ir a hacer daño Chavales Tengo que ir a hacer daño Tío A ver si puedo esquivar Algo A este chaval de aquí Vale Vamos a meter algo de daño Vamos a meter algo de daño Perfecto Algo 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 de daño Baitamos aquí Que voy a coger la marca Pero realmente no Vamos a asegurar Primero esa kill Para que mi equipo Pueda presionar Pueda presionar Pueda presionar Voy a meter esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto que debería de ser Partida Porque yo recojo esto Y clac 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 Ganamos esta partida Gente Y vamos a ir a jugar La última partida Del vídeo Chicos Pedazo vídeo Pedazo partida Se están saliendo Vuelve a buscar Instan en más de mil copas Llevan Bea Cosa que no entiendo No recomiendo La Bea aquí Pero cuidado Que quizá tienen Un combo secreto Planeado Porque tiene sentido Que tengan un combo secreto Si están en tan altas copas Pero yo voy a ir a hacer Toda la presión Que pueda Vale Yo voy a ir a hacer Toda la presión Que pueda Entonces con Sam Lo mejor es hacer Puño 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 Y marca Vale Esperar un poco Para recargar los básicos Que se recargan antes Y ya he metido Casi Mirad todo el daño Que acabo de pegar Pero bueno El rival también ha pegado Bastante daño Porque se ha colado el bull ¿No? Vale Perfecto Ahora voy a ir por aquí Por if ¿Qué? Hola Vale Recogemos esto Perfecto Le hago por aquí El predict a la vivi Perfecto Le parto Hostias Que chicle chaval O sea Y me pone dislike Y me pone dislike Tócate el huevo derecho Tío Dios Pedazo chicle Que me ha pegado Bro Vale Hay que ganar La partida Le metemos esto Yo creo que le matáis Vale Es ganable Esta partida Es ganable Bien hecho por aquí Vale La vivi se cuela Voy a intentar hacerle esto Ahora tira el bate Se lo cancelo Y la reviento Perfecto Muy bien jugado Vale El roof Que va a abrir por aquí El bull Que se tira fatal Brother Perfecto Y aquí Que estamos bastante bien En verdad Bastante bien Voy a recoger esto La velocidad Para huir lo antes posible A ver Le baitamos el bate Pero cuidado tío La presión que han hecho aquí Como la han hecho tío O sea Con lo bien que estábamos Como la han hecho también tío Vale Ese bate Que el cual no he entendido Perfecto Vale 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 Buena kill Ahora solo que Tío La voz la tengo fatal Chavales O sea La tengo literalmente En la ruina tío Lo hago perfecto Por aquí Perfecto Tiro esto a la caja Para rascar un poco El bull Que lo trolea un poquito Me ayuda mi compa Y pedazo de fichaje Ha sido este pana O sea El pana Da ancho No sé cómo se llama exactamente Ha sido un fichaje De la parra Es muy bueno Vale Me da esto por aquí Cosa que no he acabado De entender mucho Pero bueno Vale Cuidado el bull Se tira Perfecto Lo erradicamos 50-25 Le sacamos El doble de vida En la caja Y esto Que debería De ser Partida Chavales Voy a tirar esto Para acercarme Galle para cancelarle El bate Perfecto Le parto los dientes A este chaval Nice 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 Voy a tirar esto Solo Voy a tirar esto Pues para hacer el daño Que nos hace falta Y esto Que es partida Y el vídeo Que se acaba aquí ya Porque os he traído Literalmente 7 partidas Y porque mi voz No aguanta Más gente Así que se queda 1% Que pena chicos Pero bueno Ganamos estos panitas Que iban ahí Bastante altos de copas También Así que espero Que os haya encantado El vídeo Si es así Un like Una suscripción Y que utilicéis Código Trevor En la tienda Ya sea para ofertas Para el siguiente Brawl Pass O lo que sea Nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Adiós Adiós Tengan un día increíble Chao Chao